¡Suscríbete al canal! se pasó febrero pero en tiza ayer estaba en diciembre el pecado el pescador el pescador el pescador pero el pescador el barroja el barroja pero la de mayúscula nada da igual tenemos todo el equipo de poker éxito de salud a todos y les mandan saludos acá estamos todos andale con tokio bueno este para intentar tratar 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 en estas manos de mi línea roja está un poco al lado del diablo un poquito está casi llegando a china por la china china carlos buenas perfecto perfecto que a través de revisar a ver si aprendemos algo juntos perdón me la dicen igual recuerden con la nueva modalidad como ya estoy haciendo mucho twitch estoy borrando ya todos los los streams para que la gente que me siga pues bueno tenga ese plus de de ver todo y aprovechar todo y no solo los que te siguen los que me siguen si no para que estén ahí como no 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 es tanto la estrategia sino es más de como proteger como más el contenido y porque ya tenía muchísimos vídeos por ahí muy muy desfasados enseñan muchas estrategias bueno no 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 por aquí y si antes para la data y como te ha ido al villa ya pudiese meter manos o que eso ya pude ya pude bueno estoy en ella estoy en ello pero ya yo creo que esta semana ya le puedo enviar a pero casi casi llevo 13 mil y todos en el número uno algo de qué mierda y jugando zoom Sí, sí, igual. De verdad, ¿eh? ¿Qué nivel estás jugando, Alba? No, en el E10. En el E10. En el E10. Es que igual tiene dos trabajos. Qué horrible. Josué. Dile ahí, Alba, los que trabajamos es lo que hay. No, es que no. Lo he elegido yo. No puedo hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, igual. O sea, yo metí 40.000 este mes, pero... Yo no salgo de mi casa y si ves, yo traía una barba de señores de... Que son pocas. Que son pocas. Que son pocas. Bueno, es que igual en Bodo y en Poker Bros se meten 200. Se mete la mitad de Stars. Se meten solamente 200 manos a la hora. ¿Por qué? Por el software, que es más lento. Muy lento, ¿verdad? Sí, igual. Bueno, pero cuando termino Jolín... Cuando termina Jolín... Sí, cuando termina Jolín con 5 o 2 suites, o sea... ¿Y quiénes haces? Ya. No, no te puedes descuidar, Maurice. Se tira el river. Se tira la seducción. ¿Mande? Que no te puedes descuidar, Maurice. ¿Qué pasó con la seducción? Nah, ahorita todo eso ya. Te estamos dejando muy de lado. Es jubil. Estamos jubilando. No, te tienes que cuidar. Te tienes que cuidar. No, de hecho, hasta ya me corté el cabello y todo hoy, justamente. Yo puse sensual. Yo puse sensual. Bueno. Vamos a empezar con la Rage Sound. Entonces, el pescador te dijiste, ¿no? Sí. Un poquito... El... El pescador. Bueno. Ya estoy ganando 4B de 100. No, no me gusta tanto el número, pero bueno, vamos. No, a mí tampoco. O sea, digo igual, lo que interesa es más la comprensión. Vamos a agarrar a nuestro amigo Eklav. Lekilav, mi amor. Eklav, bebé. El único que seduzco hoy en estos días es a Lekilav. Jejeje. Vamos a ver. En esta muestra se pueden ver las dobleves. Sí. O es una muestra muy pequeña. Ah, no, es una muestra muy pequeña, pero de todas maneras yo creo que las vas a ver. No vas a tener estandar silla. Vamos a mover. Pongo un suflop del 38. Ah, eso está bien. O sea, por ahí puede ser el de 40, pero igual no te quieres meter en problemas. Buen tu show donde 24. Y 52. Igual para el buen, buen show, buen uso del 38. Por ahí te recomiendo. Ah, bro, 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 bro. Subirlo. Sí, o sea, más que, o sea, pues subirlo pues pagas con, con todo. No sé. O sea, si lo subes, ¿no? Pero si no, estudiar un poquito más las defensas de la BB. ¿Vale? Uy, sí, bien, bien, bien. Defensa de la BB. Sí, por aquí a veces, que a veces es multiway, digo, tengo, por ejemplo, tengo overpear. Y pero mi overpear es una basura, o sea, que cualquier carta que va a tener en tool me va a joder. Un multiway yo prefiero en realidad foldearla directo y me mete tres cuartos ahí. Me voy a meter en problemas y, bueno, no es el correcto, pero, verdad. Ahí sí, no me meto en problemas en unos lados, pero me meto en problemas en otros y al final sea lo mismo. Igual, te digo, lo que pase en las manos así, o sea, tiene que ver si las rena se las pierdes, eso vale madre, por eso vamos a ver más cargando de que has perdido. Hasta 50 bebés y bueno, vamos a, vamos a ver las de 20 bebés. Poker Click Winners, es igual, Poker Click. Ok, acá te estamos esperando, Brogry, bueno. Vamos a ver, es de 57 bebés. Uy, que son bastante seguro. Ok, sí. Ben Race, te paga y te paga tu mundo, ¿no? Tienes, son tres. ¿Tres personas? Sí. Y ojo que está un 83, 12. Y un tribet del 7, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, un tribet del 7 es que sirve de algo, entonces, eh, su rango ya está capeadísimo, entonces no tiene ACs, reyes, ni nada. Entonces, bueno. Nah, sí. Ahí vamos bien. Ahora te sale el proyecto. ¿Qué harías acá? Yo hay multi-weight, medio bote con el set. Ok. Con, sí. Eh... ¿Te parece? No, no, no. O sea, justamente hay que empezar a ver todo ese tipo de detalles. ¿A qué hay que sacar valor? A los dos. A los dos, a la van a votar 5. A los dos, a los dos, a los dos, a los dos. A los dos, 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 a los dos. A los dos, 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 a los dos. Sí, proyectos, a los dos, a los dos. ¿Por qué sizing te va a pagar todas esas manos? Diría que esos tres cuartos. Claro. O sea, el detalle es que era medio bote multi-weight, así es, y ya me tomo los dos. O sea, y aparte encima tienes dos dólares con un 34, es algo de para 17 big blinds más, entonces yo acá haría tres cuartos, pero lo que me interesa no es que si está muy bien, muy bien el sizing o muy mal, el sizing, hay sizing, donde me interesa meter un tercio con Z, hay situaciones, perdón, donde me interesa meter un tercio por Z, porque entiendo que quiero que no se flateen más manos para que me paguen tres cuartos después de entrar. Son diferentes situaciones, pero acá, ¿qué quieres? Ya aislarte contra las manos fuertes, o sea, ¿cuáles van a ser más fuertes? Proyectos, ochos, nueve, diez, algunos, no sé, tres, dos, cuatro, seis, tres, cinco, cinco, seis, entonces, acá el sizing correcto creo que es tres cuartos. Tres cuartos, tres cuartos, por todo el mismo, ¿no? O sea, el medio bote lo veo como un desperdicio de equity. Y pérdida de valor también. Sí, claro, si tienes alto ruido, eh, sí, gracias. Acá medio bote, el hecho es que como te raice acá, ah, bueno, vamos a ver qué hace ese jugador, ok. Y ahora, ¿qué harías después de acá? Perdón ese ruido, pero igual, eh, yo creo que, o a un re-raise, o voy a olin directo. Ok. Para, para hasta que ahora, bien solo los... Es que justamente eso es lo interesante, el olin pa' qué. Sí. ¿Qué quieres hacer? Que me paguen, pero... Claro, o sea, que te paguen. Pero el detalle acá, con la mano, es que si el jugador tiene un proyecto de color y va olin, posiblemente... Lo materializa. No, 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 no. Si va olin, posiblemente vaya a foldear, por ejemplo, ese jugador. Sí, probablemente. Ok. Entonces, no me gusta el olin, ¿por qué? Porque el hecho es que, por ejemplo, si vas olin, al jugador le va a tocar un equity de 49%, más o menos. Y no, o sea, y... No tiene. Y no lo va a tener, y va a pagar fuera de odds. Que sí, que te van a pagar y todo eso, pero a lo que me refiero es que tú quieres como que... Que la matemática ayude a cometer un error al rival. Le dé justo ahí. Claro, o sea, es que no le dé justo. Lo que quieres es que, por ejemplo, metas acá 40, salga el, no sé, el 8 o el 9 de diamantes. El rival esté en un bote SPR de 1. Este comite, se sienta comité. No, es que no se sienta comité, ya lo comitéaste tú, pero ¿por qué? Porque supiste utilizar todos los sizing adecuados para estaquearlo, ¿no? Porque el little link estás dejando muy fácil el fall, porque a largo plazo pagar un olin con proyecto de color no es rentable. Sí, verdad. Entonces, por ejemplo, si vas a estar jugando, es que tú ya es igual, con presión de 9100 y 50, y bueno, y 200, pero quiero que, o sea, este tipo de cosas, no es lo mismo error in, que meter acá 60, 70, cosas así. Sí, ¿por qué? Porque si ves de todas maneras ya estás comité, pero ¿cuál es la manera más eficiente de saquearlo? Porque si se ha movido. Haciendo un re-raise y comiteando lo voy. Y 80 o algo así. Irolin es, creo que de las peores. Sí. Que va a estar, ¿no? Entonces yo creo que acá. Valor dos veces aquí. Claro. Y es que Irolin acá se me hace como tan exagerado. Se lo dejo fácil. Es a lo que me refiero, un 42, o sea. Con proyecto de color va a tener acá un 36, nada más. Entonces. Sí. Sí. Sí que te va a pagar con proyectos de color y todo eso que no limitó, no importa, pero quiero que empieces a entender esa parte de... Sí, por no limitación. Y no limité despensando. No, ni en 9, 10, 9, 25 y 50, o sea, esto ya es. Pero es que este tipo de cosas es importantísimo que lo hagas. ¿Por qué? Porque mira, si llegas, metes 20, te raízan el otro paga y tú metes, no sé, acá 80, el rival le das, no sé, un 24% de equity, el rival te paga, el bote se va a ir a 2,20, al bro le quedan 1,60 y se siente comiteadísimo. Y de todas maneras, y es que es otra cosa, de todas maneras, si sale el color, ya estabas. O sea, ya no vas a foldear nunca, aunque caiga un as de trébol y ya no vas a foldear. Ya estás, tú también ya estás comiteadísimo. Pero dejas que el error del proyecto de color, y él te está pagando un o-link con as-high. Y eso es buenísimo que te esté pagando un o-link con as-high a largo plazo. Sí. Hay que sacar más valor ahí. Bueno, ya está. Nada. Es que esto es a lo que me refiero. ¿Quieres evitar el error? No, no quiero evitar el fold. Quiero inducir el fold a la revolución. Ajá, o sea, no quieres que te foldee esta mano. Tú quieres que, por ejemplo, caiga un, no sé, un 9. Un 8 de diamante. Ajá, un 8, un 9, un 10, una J, un rey, o sea, inclusive un as, o sea, un otro, inclusive hasta otro 6, y dices, bueno, ya, o sea, si tiene las escaleras, pues ya, o sea, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, te doblo una carta y todo eso, y el bro tenga acá proyecto de color y te esté pagando líneas en el tank con as, con rey high. O sea, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, el otro bro tenía escalera, pero bueno, eso es su alemán. Sí, bueno, ahí ya la mano fue perdida. Acá, server, paga. Eso es algo interesante. Pagó 6 y después pagó 32. O sea, ¿qué es lo que pasa? No va a tener ningún problema en pagar muchas bets fuertes en el flop, ¿ok? Sí, por ahí que también es un pescado. Esta me la pensé mucho. Búsquese aquí. Igual por el 8 de tribet. Igual pago por el hecho de que muchas veces el jugador puede decir, ah, el jugador tiene unas K y que en vez de pagar yo voy a pushar mis 10s y mis 8s para flipear con una rey. Y creo que muchas veces pueden tener ese pensamiento. También puede pensar que puedo folgear ahí y se lleva todo el dinero muerto. No, no creo que piense eso. O sea, el pensamiento es, tengo 9s, tengo 10s, tengo Js, tengo 8s y quiero trivetear. Quiero ir a Rorín para flipear contra una rey. ¿Sabes por qué es un recreacional? O sea, así piensa. Bueno, ya tengo 9s, el jugador lo puede estar haciendo con a rey a dama, le pucheo y si foldea, perfecto. Y si paga, muchas veces voy a encontrar al rey. No, perdón. Por ese pensamiento yo creo que pago. ¿Qué harías acá? Eh, rey. ¿A cuánto? Quiero ver a 60 diría yo. No está correcto. No, no lo vemos. Este error lo cometen 35.000 veces, ¿eh? Es importante acá porque, o sea, el error de, bueno, ya no me da miedo a ninguna carta ni al color, chequeo para inducir. Es una estupidez hacer eso, ¿eh? Sí. Es una estupidez hacer eso. ¿Por qué? Porque si te llegan a, a push, a chequear proyectos de color y ya no los enseñes. Y no se cumple. Claro, claro. Eso es algo que quiero que eviten hacer. Es decir, ah, ya no, ya, no, este, no me da miedo a ninguna carta, chequeo y el rival chequea sus proyectos de color y ya no lo saqueaste. Acá lo que tienes que hacer es tirolín. Uy, lo lindo. Claro. No, y esto, no, no, no. O sea, justamente es esto. Eso es lo que quiero que evites. O sea, hacer esto es la misma tontería de hacer cheque. O sea, ¿y por qué te lo digo? Porque tengo un chico de experiencia viendo este tipo de cosas. Sí. O sea, y es que, o sea, lo que estás haciendo acá es una incomprensión de. O sea, lo que vas a hacer es, vete a sacar un cuarto, te paga, no se comprende el color y ya no sacas la caja del proyecto de color. Sí, sí, verdad. ¿Vale? Entonces, acá aquí es tirolín de una y eso es a lo que me refiero. Y es otra cosa, si vas a jugar así la mano, acá ya habría cheque. ¿Viste? Para dejar que inducir sus. Claro, claro, claro. Claro, claro. Esto es lo que no puedes pasar. Sí. Ok. Sí, aquí dije, aquí dije, bueno, tengo todo. No, pero es una estupidez, o sea, porque no sale la J y ya no sacaste ni un quinto. Y ahí estás dejando de ganar, o sea, creo que como 70 centavos, literal, o sea, 35 ciegas. No más. Estás dejando de ganar 44 ciegas, brody. Sí. Aparte, Mau, ¿puedo decir algo? Claro, claro. Sí, tú vas Solín ahí en el turn, muchas veces el jugador rival piensa que tienes as rey o as dama buscando el proyecto y es más fácil que te paguen porque, aunque ellos pueden tener el proyecto y dicen lo bloqueo, pero muchas veces piensan que lo estás haciendo por robar el bote. Claro. Porque se ve muy agresivo, se ve muy, muy, muy agresivo el de cara contra dos jugadores. De hecho, para hacer más valor, meter un cuarto ahí que un push. Claro, o sea, que ahí ya no tiene ningún farol, o sea, ¿por qué? O sea, ¿para qué? O sea, si lo ves, o sea, es un error de incomprensión, aunque se supone que la mano la ganaste la jugaste de su puta madre. Sí. O sea, pero muy mal. ¿Por qué? Porque si ves, no tendría sentido, o sea, ¿para qué vas a hacer un cuarto con proyecto de color? Para que te pusheen y te infoldes el proyecto de color, pues no, haces push. Porque quieres la policía de tu parte. ¿Ok? Sí. Entonces, este es un error garrafal que... ¡Fua! No, aquí tuve cabrón, le parece que era el ruido. No, y encima ni siquiera le va a salir a cabrón, ¿qué pasó acá? Ahora le dejé para que recargar. No, 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 pero... Bueno. Pero creo que es un centavo, dos centavos, dejarle para el metro. No sé. Pero bueno, esa mano está muy, muy mal jugada. Bueno. Aquí al squeeze... Bueno, hace un mini-tribet. Y acá tú tienes que hacer un squeeze a 28, más o menos. Sí, es que él hizo un mini-tribet, como un open, literal. No, pero por ahí, nada, no, no, no haría eso. O sea, hizo la triveta a un open. Sí, o sea, pero no. Y dije, bueno, lo voy a tomar como un open. A mí ese spot me complica mucho. Cuando hace el mini-tribet, ¿a cuánto se debe de hacer el squeeze? Dependiendo, eh... Pero por ejemplo, en esa mano, o sea, él hace, agrega dos centavos más, un mini-tribet. ¿Por qué 28? ¿Cómo lo hacemos? Porque es un squeeze, o sea, porque si lo hacemos al 25, a 26, pues le agrego dos ciegas más por el mini-tribet. ¿Por qué le agrego dos ciegas más? Pero estás multiplicándolo por 3, 18, 4 de él, 22. Eso es lo que se me complica cuando hacen, sobre todo, esa jugada de mini-tribet. Ah, 12, ah, no. Yo lo multiplico por 3, 18. Los 4 del rival, 20. Yo lo haría 22, o sea, yo. No, pero es que no estás contando el dinero muerto del otro jugador. Sí, lo estoy sumando, o sea, él lo hace a 6, ¿no? Ajá, pero un squeeze más o menos, ¿a cuánto se hace? ¿Un rival paga y otro paga? Yo lo multiplico y le sumo al rival. Ok, ¿a cuánto lo haces más o menos? ¿A cuántas ciegas? A 3, por 3. Un por 3, ok. Si el rival abre a 6 y otro paga, ¿tú le squeezeas a 12? ¿A 18, perdón? A 18 más el otro serían 22. No, sería 24, ¿no, no? Ajá, perdón. Ok. Solo lo le va sumando los calls. Sí, claro. El detalle acá es que yo, por ejemplo, para no hacer más... Por ejemplo, con Reyes, o sea, acá puedes agarrar y decir, bueno, con Reyes voy a hacer algo que a mí se me aplazca y chingo a su madre, ¿no? Porque al final de cuentas señas Reyes, ¿no? Sí, claro. Pero para que si tuviera Reyes, ¿no? Claro. Es que todas van a ser Reyes una mano muy muy fuerte contra un recreacional que se me inscribe. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, si tuvieras una mano como AJ, o sea, los rivales nunca van a decir, ah, tiene manos muy debidas, o sea, porque sirviatea menos. Entonces, yo al final de cuentas, por ejemplo, en mi nivel de Nolix 50 y Nolix 60, yo tampoco lo equilibro, la verdad. O sea, 100% explotativo, con Reyes hago un sizing, con Ases hago un sizing, con Dama hago un sizing, tal, 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 en primera. Porque no vale la pena equilibrar. En segunda, porque no voy a jugar con tres jugadores en la vida, o sea, voy a jugar, me salgo de la mesa, vuelvo a entrar a la mesa y no saben que soy yo, porque es anónimo. Y entonces, no pasa lo mismo por la cantidad de jugadores que hay. Entonces, sí, o sea, literalmente lo hago explotativamente con Reyes, o sea, lo que no puedes hacer es esto. Este es el peor error. A 20. Sí, es muy pequeño. Es muy pequeño, pero yo creo que de 26 a 32 o a 34 creo que va bien, o sea... No, pero... Sí, aquí me... Sí, o sea, el error ha confundido un poco. Me confundió un poco. Y bueno, se mete la quinta o... Lo tomé como. Nada, nada, nada está bien. O sea... Nada está bien, no, 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 no fue el de O.R.I.S. contra algo. De hecho, no. No me metió la quinta. Yo puse. No, sí, te metió la quinta. En serio, creo que? Ah, Open 3, es verdad. Sí, me metió la quinta. Open 3, ¿cuántas? Bueno, no pasa nada. Dame un segundo. Yo metí la... 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 Cuando te hacen una quinta tan pequeña, regularmente pregaces, pero yo no, yo no lo sabré. Sí, pero aquí, como que, con el mini trivete ese que hizo, me... Me... No sé, me puso incongruente toda la mano. Roll, paga, y bueno. ¿Qué harías acá? Mmm... Tres cuartos. Ok. O sea... La pregunta va a cambiar. ¿A qué le quieres sacar valor acá? A los Dross, otra vez. Y a algún Rey de escalera que tengan. Al Rey, también. Al Rey, que... No, o sea, bloquear al agacho que serían 10. Sí. Lo más sería, tenía que un Rey 10. Entonces, ¿cuáles son los combos que va a sacar valor? Pues los ASX de... De Cora. ¿Proyecto de Cora de Cora? Sí, a los Reyes... Bueno, Rey... Lo dejo... Roleado, perdón. A los Rey 10, quizás. Rey 9, que quisiera pagar este regular que no creo. Ahora. Dime. No, que de hecho solo estoy jugando contra uno, porque el otro ya... Ya está don. No, pero eso es importantísimo que se tiene. O sea, te digo que estos análisis son importantísimos, porque el hecho de que hay un jugador ahí, es que tú no vas a farolear en su puta vida. Sí, ¿verdad? O sea, eso cambia totalmente la mano. Cuando nosotros estamos pagando, por ejemplo, el rol ahí, y nosotros tenemos una mano, por ejemplo, no sé, K9. O sea, alguien roleó y nosotros los pagamos, y sale el Rey, J, J, Rey, Rey, J, y alguien está short. O sea, nosotros acá tenemos Rey 9, y el rival acá vetea 3 cuartos. ¿Qué harías tú? Chowdon, es decir, no va a haber full equity, y si no va a haber full equity, entonces pa' qué chingado está faroleando. Sí. O sea... Solo tiene valor. Esas son cosas importantísimas, por ejemplo, cuando nosotros somos, o sea, el que está chequeando ahorita, esas son cosas importantísimas de ver cuando hay un jugador así. Sí. Lo mejor que podría pasar es que ese rival, el artem pushé, ¿y qué hay que hacer ahí? ¿Un raise? ¿O solo call? No, 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 o sea, cuenta a pensar. ¿Qué quieres representar? Yo creo que haría, a ver, yo no acostumbro a hacer solo call cuando tengo valor, pero creo que aquí sería mejor, yo raisearía igual. Y ahí viene la incomprensión. ¿Por qué vas a raisear? Por ejemplo, si tú tuvieras una mano como haces, tú pagarías nada más. Sí, es verdad. Si raiseo, estoy representando valor 100%. Claro, claro. O sea, y es que ahí viene todo. Ahí viene, o sea, este tipo de cosas son las que no están en el manual, no están en el librito, nadie las dice. O sea, son la experiencia. Y es que más la experiencia, justamente estar en el Pio Solver 35 mil veces y empezar a pensar, y pensar, y pensar, y pensar en la mano. Y es lo que quiero que tú hagas. ¿Por qué raisearías si, por ejemplo, una mano como haces? O sea, ¿para qué raisearía con haces? O si tuvieras una mano como QJ, bueno, pago 20 y veo qué hace el rival. Entonces todo el rango quiere vetear. Y quiere calear, ¿viste? Eso es lo importantísimo. Porque es que este tipo de cosas son las que son las más BB100, en No Limit 100, en No Limit 200, en No Limit 50. El entender... Dime. ¿Ve? ¿Al jardín? No, diría que sí. Pero eso es algo interesantísimo, ¿eh? O sea... Sí. Y bueno. Ahora. Bueno, por eso es que me gusta hablar de la mano. No, no, no. O sea, es que no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. O sea, lo que importa es analizar de la mano y aprender justamente de todo el análisis postflop. O sea, porque el hecho de que hay un jugador con 20 cambia toda la matemática. Pero toda la matemática. O sea, una estupidez lo que cambia. Pero bueno. Mientras acá me dio bote. Sí, hoy, como digo, tres cuartos ya. Yo creo que sí, meto tres cuartos. Pero es que, o sea, si ves... Si ves este jugador. O sea, si tiene un ring 9 lo tendría que foliar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué meterías 20? O sea, 14. Y para que el otro te pague. Sí. Ya sabe que tengo. Claro. O sea, no tiene un ring. No tiene un ring. No tiene un ring. O sea, solamente es como pensar eso, que nos da más comprensión, ¿no? Y bueno, el otro paga. Y el otro ring sea. Ahora, esa es otra posibilidad, ¿no? O sea, que pueda reiniciar. Y bueno, yo ahí solamente pago. Y te donquea. Ahí es otra cosa. Ahí no tiene ningún farol. O sea, ya tiene el ring. 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 Claro, ¿por qué? Porque ya está. O sea, ¿por qué? Porque ahí te va la otra parte de la moneda. O sea, si el jugador acá tiene un proyecto de color, ¿por qué vetearía así? Sí. Sí, yo creo que sería mejor el ring. O sea, si... No, 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 no. Escúchame. O sea, si el jugador tenía un proyecto de color, ¿por qué vetearía? Para estirarte y que él pierda con su... Y él tenga un ring y pierda con su ring 10. No, 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 no. Acá, lo que haría, así de una, sería jugar call. Call. Claro. ¿Por si no se completa el proyecto? No, y si se completa pago. Y si se completa pago el olin. Porque no creo que tenga proyectos de color. ¿Viste? Sí. Y si tiene proyectos de color y me la jugo así, perfecto. Porque sale el 2 de tréboles, y te mete el olin. Sí. Pero acá lo que... Es que no hay tantas manos, o sea, que vaya a ser... Sí que cuando pusheas ya lo saqueas con proyecto de color. Pero el detalle es que acá tú lo que necesitas es que, no sé, tenga el AS10 en turno. Como el... Porque es que no tiene sentido en ninguna mano que te esté haciendo esto, si ves. Sí. O sea, si pusheas y sabes que tiene proyectos de color y paga, bueno, perfecto. Pero conforme a la matemática que te estoy hablando yo, yo acá pagaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tiene proyectos de color, o sea, sí que lo saqueo, pero no tiene sentido que tenga proyectos de color. Y si tiene un rey ya, de todas maneras ha saqueado. Pero nosotros queremos que él cometa justamente que un error de hacer eso con AS10. O no sé, con 19, pues es así. Sí. Ok. Igual ahí tiene dama 10. Dama 10, o sea, o 19 y todo, o sea... ¿Pero es a lo que me refiero? Proyectos de color no va a tener en su puta vida. Sí. ¿Vale? No, no tiene sentido que lo juegue así. Pero, bueno, ¿qué te parece la explicación? O una con que me han abierto el cerebro, la cabeza, yo que sé. Vale, vamos a ver otras maneras. Es que por ahí tiene que... Es como ver el bóker desde otro punto de vista. Claro, o sea, es... Te digo, son cosas que yo utilizo en mis mesas. A ver, Forbet. Si hay bowling aquí, ¿puedo holdear, verdad? ¿Quién? No, 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 con reyes. No, igual, eh. No contamos si me saqué. Este... Ahora, ¿qué harías acá? No, 25 o un tercio. Yo prefiero 25. Es importante el 25, ¿para qué? Para arrastrar. Para arrastrar y que en tan... Que acá hay tantos fans que vas a poder jugar check y pagar el o-link. Oh, yeah. Pero yo a priori la jugaría un 25%, check, pago el o-link, y si no me pusea, puseo yo. Y ahí, y ahí, como diría, boludo, como dirían los argentinos, boludo, ahí sí tiene bluffes, tiene la rey. Tienes, no sé, unas cuatro, unas dos. O sea, eso a lo que me refiero. O sea, que aquí es mejor, ¿25 y check o en vez de 25 y push? Es que hay situaciones donde es 25 y check, hay situaciones donde es 25 y push. Por ejemplo, en proyectos de color o hay muchas cartas que te van a romper la acción o tal, tal, tal. Por ejemplo, es que no es lo mismo, por ejemplo, en un foro de poder tener damas que tener reyes. Porque existen dos overcards que te van a impedir pagar el o-link. Un mundo completamente diferente de tener rey. Porque no sea rainbow hasta el turn. Ajá, aunque sea por rainbow y así. Y no bloqueamos. Sale el ocho, yo acá chequeo. O sea, que es que todo depende de cómo empiezas a jugar tu morfología de forbear, ¿no? Si le quieres jugar a push, bueno, pero push a a rey. Pero no vas a estar tan comprometido con a rey. Ahora, eso es lo malo de no tener un rango bien estructurado de forbear range. Que no tienes faroles. Entonces te obliga a jugar. O sea, que yo no tengo faroles. Claro, o sea, y es a lo que me refiero, te obliga a jugar a ese tipo de cosas, ¿no? Ya está, o sea, si tía 5, está perfecto y creo que el... No, creo que hasta me gusta más el check. ¿Por qué? Porque acá no estás contemplando que tenga 5 de picas. No, no, no. Si que chequee, no me imagino que te va a tener eso. No, 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 damos un segundo. O sea, que tenga el A5 de picas pagándote el 25% tú cheques y diga, tenga rey y push a. Sí. O su bluff ahí. No, o sea, o puede tener bluff o justamente qué es lo que pasa. Tú metes un 25% el rival así, check, check, check. Tú haces check, el rival hace check, sale el, no sé, el 3 de diamantas y el rival tú le puseas y diga, o sea, y le des el permiso de pagar con A5 porque todavía tienes el A-Rey. Porque es que si, o sea, ¿qué quiero que entiendas? La morfología. Si él está pagando con A5, entonces, ¿qué te está diciendo? Está diciendo, yo siento que tienes faroles como manos como, por ejemplo, K-J-Off. Entonces, es que este es hermoso. Y este está pagando con A5, el rival va a pensar que tiene K-J-Off. Sí, o algún, claro. Como que tengo bluff ahí. Y escúchame, esto es la clave de la mano. Y el rival piensa que tiene, o sea, si el rival tiene A5 y piensa que tiene K-J-Off, te para arriba de la mesa en River y te paga el Olimp. Sí, con su A5, sí. Claro, con su A5, ¿por qué? Porque dice, o sea, si en preflop se dio cuenta, o bueno, pensó que tenías el K-J-Off o cualquier otra estupidez, porque te pago con A5, en River se va a parar arriba de la mesa y dice, algo, te voy a pagar porque tienes todos los faroles del mundo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando pushas el TARN, posiblemente no te vaya a pagar con el A5 porque ya, ah, bueno, te va a hacer ahí. Sí. Pero son comprensiones que quiero que empieces a tener. Sí, estoy, 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 estoy viendo otro mundo ahorita. Bueno, acá estoy, estándar. Pagas. A ver. ¿Qué hace? Ok. Hace medio bote. ¿Qué ves en la mano que digas, puta madre? Es escuiciado, ¿verdad? Ajá, ajá. No, 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 ojo, 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 ojo. ¿Qué ves en la mano? O sea, así, en la pantalla que digas, puta madre. ¿Cómo, cómo? No te entiendo la pregunta. Ajá, sí, o sea, ¿qué no te gusta de la mano? ¿Qué no te gusta del esporte? ¿Cuántas rentas? ¿El sizing que usa, quizás? No, no, no. Tiene algo que ver más con tu mano. Tu mano, tu mano. Eje, eje, no le ayudes, no le ayudes. ¿Qué él piensa? ¿Bloqueo, quizás? Ajá, ¿qué bloqueas? Uno es el dro de color y otro es la escalera. Claro. También en las damas, el kaku. No, 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 en las damas no, en las damas. Bloqueo el color de... Claro, bloquea el rey dama, que esos son sus principales bluffs en no limitoso. Y ahí es donde se empieza a dar una explotación increíble. ¿Por qué? Porque el boxer es su rey dama, perdón, como principal bloqueo. Claro, su rey dama es su principal en el menos. Y entonces cuando tú bloqueas la dama, ahí... Ya no va a tener tantos. Claro. Y mucho menos si bloqueo el... Ahora, de todas maneras, acá pago porque puede tener el aj en turno, entonces... Sí. Otra cosa, si sirvete un 3, así te lo digo, si sirvete un 3. ¿Cuánto manos son? En el 97, pero esto es algo. Si sirvete un 3 en 500 manos, yo tengo al dama off, al dama off, como lo que en el proyecto de color, te foldeo del flop. Por la simple y sencilla razón que no voy a meter aj off en el rango de squeeze. Entonces si no tienes aj off, yo bloqueo sus principales calls, y ahí es donde dices, ¿cómo vas a foldear topper en posiciones? No, de que su puta madre. Si tiene una roca se lo tiene hacia ahí. O sea, lo tiene al rey. O tiene al dama. O tiene un proyecto de color de no mames de tipo rey dama. Pero si yo bloqueo sus colores, no puedo pagar y no me puedo estar diciendo, hay tengo a dama y chingo a su madre, ¿no? ahora lo que tienes que hacer acá para que llega a meter un tercio el error acá más garrafal que he visto en mi vida de muchos jugadores es que si te llegan a meter un tercio acá que pusieron eso es una estupidez de aquí en china o cerca ok ok porque porque esta mano si es y pues ya saca es una estupidez muy bien me encanta el cual y ahí está buenísimo bloquear el proyecto color rosa ya estamos ya está bien si ya está o sea a casi ya tiene la red en turno que la casilla tiene la red en turno en la gente no me ganaba la cajota en río ya me ganas de ganar rey de tréboles pero pero ya está ahora ahora sí es a lo que me refiero si el rival llega a tener este 3 que es un indicio de no mames empiezo a colgar si queramos proyectos de color pero pero es que tiene que ver con el bloque y que veía con el bloque que es una estupidez estar pagando y con los proyectos pero quiero que veas que todos son indicios todos son indicios o sea si ves pensando todas las manos o sea vamos a tener un buen rey de espectacular bueno lo mismo a que le quiera sacar valor acá otra vez a los drogas a los proyectos de escalera tres cuartos es por cerrar que te don que a raíz me gusta y acá estamos preparando la bala y acá tienes que quitar yo acá ya si aquí ya estoy o sea si él no me don queaba yo puxaba ok eso es importantísimo si no me don queaba puxaba pero como te don queo que tienes que hacer hay aquí sí cuando me don queo se me volcó el mundo encima pero todo es un recreacional a lo que me refiero con el recreacional es que no va a estar tan castigado el jugador acá puede tener un cujota de corazones se puede tener así te lo digo cada 10 off con el rey de corazones pero exacto exacto yo vi mucho peito de escalera igual pero también no estamos viendo la otra parte que el jugador puede acá tener el a 5 claro ahora lo que yo haría acá sería solo col y col por lo mejor bien claro porque porque si puche o sea un cujota ya me va a pagar los proyectos de color ya me va a pagar pero acá solamente el col y el col ok no es lo que no tienes que hacer porque acá ya te estás aislando contra manos muy fuertes o manos con muchísima equities y lo que tú quieres es que está ya estás comité para ya estás comité o sea esta mano la contemplamos y es otra cosa que os apagas y posiblemente en este river podrías haber peleado ya o sea de si ya o sea hay una forma más inteligente de jugarla y con muchísimo más se ve porque cuando pues ya o te va a pagar una topper con un proyecto de color que a priori van 60 40 porque todavía tienen la posibilidad de las dobles o son cajado tan cupota un rey 10 o cosas así pero el detalle es que si haces gol y haces gol en el 5 dejo el rango amplio claro dejan del rango amplio para que me vete claro porque no tiene los proyectos de color y te voy a pagar acá con ya 5 y te paga y dice ya se completaron no sé qué hacer te voy a meter un tercio o sea así todo o sea si no saben jugar al final de cuentas no no saben jugar pero tú lo que tú lo que tienes que pensar a ver es que acá o sea si haces el gol y haces con sí sí no bueno pero verdad es como que hago un error así no sí pero igual duele me duele cometer ese tipo de errores tan obvios que después de la mano me doy cuenta que qué haces aquí ay esta mano esta mano esta mano está espectacular pero a ver dime qué haces ayer 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 soñé con esta mano otra vez dime 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 es un flop 3-3 contra 2 check estaría y check paquets yo con un tercio muchachos los que están viendo en twitch este consejo vale así les digo 8.900 no sé no estoy mamando lo peor que puedes acá hacer es vetear pensé ok sé que iba a decir lo peor que puedes hacer es hacer check no 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 pero tú piensa por qué crees que lo peor sea que el que tú vetees pues es que aquí hay y se es quiz estos tipos tienen todos los sets tienen un huevo de proyectos de muchos proyectos entonces estás pensando el póker como que piensan los rivales pero no estás pensando en qué puedo hacer yo para sacarle más se vea la mano bueno sí o sea que podrías hacer tú para sacarle más se vea la mano si es un grupo es entre en el juego y todo lo ligado todo lo no ligado y aparte si se dan check y y eso por control porque hay que llevar y el jk calango es un recreacional el spr para él es de menos de una es de punto 60 no sé el rival acá agarra y puse a un 9 7 perdón bueno un 9 7 o un 9 10 o un 9 6 un 7 6 un 8 o 10 el tal 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 y el míster y el mister taiyams o él me se que chinggados acá va a tener que pagar muchas veces porque sabe que el recreacional va a tener un plan d они media va a tener un calles y hay reír como a tener determine un pedias y el rival a que consigue con un Nueve 10 o con no sé inclusive una mano como 10 es que haga calidad y después para assigning river va a tener que estar pagando y acá es donde la eve empieza a subir porque este puse a este paga y tú le vas a limpiar cebro con un proyecto de color o con un topper más proyecto de escalera lo está que hace y quiero que veas que no es lo mismo petear en este propague y que se propague a que el bt tú pagues y el puse porque le ven es muy como es muy diferente pero muy diferente muy diferente viste sí porque ahora cuando él paga acá yo solamente haría con y haría con y haría con y haría fall ok col y por la cola con y el país en él o sea es una estupidez lo que está haciendo y acá es donde te digo nunca tienen los proyectos de color no porque porque jugaría es un proyecto de color así para que te puse y te termine saqueando que escucha esto para que tendrían los proyectos de color jugados así para que te puse y te termine saqueando no y una mano como dices cuando sale el rey y todos los reyes van a chequear o va a vetear no sé 20 20 centavos para chequear river pero ese rey es muy tuyo o sea ese rey tú ahí tienes al rey de diamantes el rey y el rey dama el rey dama de diamantes rey díaz de diamantes rey j de diamantes porque él metería medio bote cuando esa carta beneficia más a ti que a él eso es estudiar comprender el nivel o sea comprender el póker a otro nivel porque porque sabes que el jugador acaba de tener sed siempre 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 porque porque metería con 10 es medio bote porque vete a un medio bote para qué y otra cosa y otra cosa o sea literalmente lo que te está haciendo es ahorrar dinero porque porque si tú comprendes que acá solamente tiene 8 9 y 7 porque porque 10 tendría esta salida cuando ese rey impacte mucho en tu rango o sea ese rey es la clave de la mano pero la clave si ese rey te permite a ti foldear porque si él él sabe y él percibe que ese rey es muy tuyo porque no tiene rey dama y rey j y a rey de diamantes estamos ya estamos cuando pagas y acá cuando se deshazan no hay que te voy a ahorrar la mano en flot vale se intentan bueno en torno si esto y te este juro que cuando cayó el rey tenía el botón en fall pero es que ah ah no sé si estás hablando o estás muy quedado pero viste como es bien fácil la mano si en ese rey me da me da el pase gratis a ahorrarme en ese rey y otra cosa que acá o sea si es un cual de aquí a la luna no o sea porque otra cosa un proyecto de color por qué lo vete haría así esa es otra cosa o sea cuando tú cuando tú vete a su tercio y así por qué vete harías un tercio y que este bro te puche eh ricardo chávez ¿liste? ¿losué? si no no tiene mucho sentido que vete ahí claro con un proyecto de color para que el otro te puche y ya se saque y te termine ganando con tu y ya si si o sea o vayas a un flip no no tiene sentido o sea todo eso es o sea de verdad o sea muchachos dicen no es que el poker ya es ya se este ya 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 se ya se sabe todo no no mames no 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 mames o sea es un creo que vean llevamos 11 manos y llevamos una hora o sea y todavía jose quiere revisar los manos de 20 bebés no mames quiere terminar aquí a las 10 de la noche jajaja 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 este este es un recreacional y este también es un recreacional a priori que harias? se escucha lejos eh aquí se escucha lejos no 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 ya se escucha bien ya se escucha bien yo creo que ya se escucha bien dime bien eh aquí si ahora se que son recreacionales les meto o podo tres cuartos pero a priori si no tengo datos creo que le meto medio bote ya no es ya aquí no considero que hayan tantos proyectos que me paguen a ver si hay un proyecto escalera pero no no lo veo muy difícil que lo tengan justo osea ya viste como empieza a cambiar todo si si osea ya todo empieza a cambiar y ya todo es un abismo porque no es lo mismo un ward eh con proyectos de color un ward j10 as un ward 7-8 as y hay millones de rivales millones situaciones y están tratando ahora lo que te recomiendo aquí a priori siendo recreacional ve 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 ok pero si ese voten no me gusta tanto igual me gusta para porque un 30 o 40% de las veces vas a chequear muchas veces en river si por ejemplo hoy dice que se yo que que tengo a un recreacional pero también está un regular al lado ok parece una otra situación y no vamos a hablar de esa porque ni siquiera esta a medio bote paga y a priori tres cuartos tres cuartos tres cuartos tres cuartos y tres y ya estamos habiendo en una mano sí ya muy bien sí 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 sé que esa tenía a toque no sé que es una de 10 perfecto ok o sea en el river si la de la jota y nos vamos igual a olin sí 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 ok no ahí estamos dando o sea pero es que quiero que veas que el tema es el recreacional control regular es otra cosa diferente control regular si le meto medio bote muchas veces hago check para protegerme de los sets hago si entro check vet check fall check fall pero creo que veas que es una línea completamente diferente de terminar olin acá sí y eso es lo impresionante no sé ni siquiera como jugaste las manos brody y ves que o sea todas las manos se resumen bien fácil o sea pero bien sencillo pero obviamente con ese pensamiento que estoy diciendo ahora ahí está pues es una vergüenza que harías acá e e e e e e y el río y el río y el río pero es que esto es algo como marrachero no es decir call porque pues ya no o sea que 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 logras con el call es que estoy en un check prácticamente veo el turno gratis y si que logras con alcohol o sea viste que estás nada más o sea viendo así como agua no voy a jugar este gol 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 o sea no 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 que estás logrando con alcohol además de de ver el tour que entró gratis luego dejo el 100% del rango el departe déjate el 100% del rango y ves el turn gratis y aparte tienes a uno si tengo mucho pero un jk jj 10 y aparte es otra cosa tú necesitas que salga el color y que él se saque con sus del color al 10 o al rey entonces yo y esto y eso lo que estás haciendo o sea es una tontería porque porque que estás logrando acá para que te siga pagando con el proyecto de color al 10 explotativamente no lo veo mal no explotativamente no lo veo mal y tener el show don pero es que no me gusta tanto el país y ahora termine raíz sea acá estos son de la extrema acá ya no tiene el j10 de corazones ya tienen 10 de corazones los de acudir con la cuda y corazones con el día de corazón jamás lo va a tener en la vida acá sólo con por el check no 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 tiene saludo si si estén los últimos y acá lo único que dice es que te puse a ella no me gusta la mano no la 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 en el turn no hay más control recreacional si está la peor buena que juega a mi vida sinceramente Aunque la gané a mi me da vergüenza esta mano ¿Quién me arregla con este beat, mi hijo? Go, Fikir, esta mano es anecdótica Nah, pero, muy mal jugada, bro Muy mal jugada No, no, no ¿Ya no me escucha bien? Si, a vos este... Ah, bueno, perdón Pensaba que era yo Bueno, ¿con Raze? Acá, si salen otro diamante, ya chinga mi madre, o sea, ves 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 ves, es importante Aunque salga, aunque salga el diamante Eh, sí, sí Ya Ahí, estamos ¿Quién? Esto es, acá Acá es impresionante la mano Porque, ¿qué más no vas a hacer Raze acá? Ante al POD Solo, solo 5, 12 o 4, 3 Y, sí, claro Yo acá haría call Y dejo que justamente todos sus bluffes harían Sí que no hacemos el low play, pero... Pero si ves... Justo ese fue mi pensamiento, oíjate No, sí, oíjate No, sí, oíjate Pero no está mal También me gustaba el call Pero dije, nada Que pasa Como pierda No, no, no Pero al final de cuentas El detalle es que si ves, o sea Un jugador con Raya acá Porque esta prea pagando Ponte a pensar, o sea Si estamos nosotros Un jugador correcto O semidecente Porque estaría pagando acá con Raya No, tiene que foliar ¡Claro! El que te esté pagando con las 8 es una locura, la verdad Sí Vale, bueno Acá lo que menos tienes que hacer es check ¿Vale? Esto es una tontería de chequear Lo que haría yo es un tercio Pero Pero ¿Por qué harías ¿Por qué haría yo un tercio? Para arrastrar todo Tenemos todo Entonces Claro Tenemos todo Pero Ojo, ojo Pero tenemos que dejar que su A-Rey O que su A-J Ligue O que su A-Dama O que su A-5 O que su A-7 O tal, tal, tal La escalera Claro Un tercio Un 8 5 Y acá Y acá solo hol Y acá sí me gusta el Raze Me encanta el Raze La verdad Porque tiene mano O sea, tiene mano No va a foldear 18-9 No va a foldear de 9-10 De su proyecto de color Me gusta el Raze No tan grande Pero así como a 60 Algo así Que el call se me hace Ay, porque Pon tu Te vetea grande Eso es lo mejor que te puede pasar Pero pon tu que te vetea chico Y te chequea ¿Qué vas a hacer? ¿Tres cuartos? ¿Solid? Sí Ahí, ahí ya empieza a Raze Raze ¿Qué es acá? ¿Raze? ¿Raze? Eh... Ah... Es que se dice Es que eso Es una recarricionada No, eres una recarricionada Es una recarricionada Ojo El otro brote Pablo Lo encontró Entonces Es una recarricionada pero creo que el resumen se resume bien sencillo y dice que todas las manos teniendo 17 manos de un cabrón podemos tener un plan correcto y otro plan incorrecto o sea acá ya no es sólo call para que dejarlo crucear no aquel jugador te va a pagar con las 5 con las dos con no sé si tienes 3 tal 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 o sea chico a su madre viste carlos nada para ustedes acuérdense que entonces las clases las voy a borrar ok aprovechen vamos a ver cuatro manitas más te parece igual te digo lo que lo que me interesa es ver esto o sea a mí no me interesa como a no lo que me interesa es que te pongas a pensar pongas a este analizar todo y no lo mismo tienes el blog sí pero como es un recreacional que te va a pagar con 6 es con 7 es con 8 el medio bote o dos tercios este ahora te doquea un sizing tan grande no no soy tan fan porque de todas maneras acá si metes a 40 ya estás comiendo de oro a tu mente de acá 40 o 45 es que esto se vea fuerte 45 y estos comités y bueno ya acá está ya casi es que escuchar y escuchar y que la siena tienda muy bien pero eso a lo que me refiero yo le meto a 45 y ya estamos y voy a limpiar pero bien por el tema del blog que vos metes un tercio medio bote cuando se regresen al mente es medio de tres cuartos medio bote o dos tercios pero tres cuartos creo que no me acabó un que hace aunque me agrada para acá estamos no va a definir tu póker sí porque como fue fue un impuesto bueno bueno si tiene fútbol ya estamos pero como se llama la caja unas unas no te vamos la vida bueno si sé que no va a foliar por lo tanto me va a vetear en turn puedo ser check race o humor por aquí o ver por me gusta porque no a la luz y el rival acá vaya a chequear su a 5 si es una tontería te revuelca hace un ratito y horas te vas a dormir y no pasa ya me miré se saca 28 la calle abulín o sea no sí ok pero lo importante acá es que nunca cheques no 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 nunca vayas a chequear porque si llegas a chequear diciendo ay quiero que me vete el as el jugador te lo juro que he visto que te chequean a 5 porque no todos los recreacionales son los mismos hay recreacionales que son muy pasivos y digan ay wey no le gano a muchos ases inclusive ni as 3 ni as 4 y voy a chequear pero si tú le metes 60 dices bueno tengo as y no voy a tirarme de mi triples en puta vida pisa si justamente los manitos más este póker acá también de fin tu vida tu póker a priori jugaría un tercio interés claro pero nunca che con jamás llegó porque porque la jota no te va a vetear en las 10 no te va a vetear el cajota no te va a vetear el cádiz no te va a vetear pero lo que te va a vetear si van a ser las jotas y van a ser los 10 y van a ser las damas entonces cuando hace check te vas a aislar a casa al revés listo si es eso no lo he visto si pasa que no hay la voz clara casi chequea te vas a aislar cuando te vetean y tú le vas a sacar valor a manos peores tipo un tercio check y muchas veces en el tan cuando puedes check vas a poder hacer un check call cómodo porque ya arrastras es a todos los hermanos de j10 de cajota que muchas veces van a jugar mal te van a meter un tercio y vas a ganar vas a ganar el show de partir de entonces a priori nunca jugaría check pero viste viste la comprensión de si voy a la inversa check y nos ayudamos con tres por lo que es importante hacer con nada más y acá si este 7 es buenísimo porque él tiene un farol lo vamos a rolear acá acá pago bueno mi amigo el mentiroso ajá pero quiero que veas que lo peor que puede pasar acá es que salga un 4 de diamantes y él te vete las tres y fue el 10 sí por eso me gusta más el tercio sí pero viste o sea uno pensaría no la jugó de puta mal porque le sacó la caja 3 sí o sea estamos bien pero viste todas las veces el jugador te va a meter un tercio dos puntos dos tercios y te va a robar el gol porque va porque en todo su rango tiene todo sentido de que tenga 10 j y damas este espacio no todo lugar van a ser así pero quiero que veas que aunque ganaste la mano la jugaste mal en el flop claro y otra cosa o sea lo peor que puedes hacer aquí en serio o sea eso lo he visto 40 no es que tengo la mano cabrón de que tienes que proteger la mano y tiene un color y sale el color tienes que pagar porque justamente tiene las tres pero quiero que veas esa parte que o sea de verdad los que están acá los nueve que también los dichos a veces están rifando una clase de no mames última mano se paga acá tiene que ver toda tu comprensión de tu rango como jugaría de este este bar un tercio con los backdoors con la hora casi los backdoors en la acera de la mejor ojo y por acá sí creo que metería no es lo mismo tener hace que no es lo mismo que tener jotas sí sí aún aquí tiene tenemos teniendo jotas en el otro si puede tener pero es muy poco probable tiene más damas a rey a dama a rey a dama a dama entonces creo que queremos que queremos arrastrar no queremos arrastrar queremos arrastrar a no queremos porque porque quisieras arrastrar una mano como a rey que tú cheques y materialice toda su ejecutiva al river aquí me acuerdo de esta mano creo que en un principio quise jugar a chico link en el club a un tercio medio de chico link no 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 aunque me gusta vale me gusta porque porque si acá juegas un tercio pero acá es importante meter el tercio no medio bote porque ahí te va la cabeza mano si tú metes medio bote en la rey que te va a pulsar en el turn ya no va a estar tú necesitas que en el turn ya la rey para que tú metes un vez de colina y sea más rentable el chico link porque si vete al medio bote te vas a aislar contra nueve y que va a tener diez pero el detalle que también tiene damas y quiero que tú quieras que veas o sea toda esa parte del chico link que es es importante el tercio me encanta y acá ya cancha colín me encanta cheque 1 también me descoloco y ya está o sea me tolizamos aquí vuelvo el detalle es que este es muy muy de valor pero pero viste empiezan a hacer cosas bien pendejas pero bueno ya está están ya está o sea de ahora nuestro planning y si tiene 35 bueno mala suerte y así no dormir claro y esa es otra cosa así ves no tiene sentido su mano porque yo lo hago alcohólica y color y claro si tú llegas a hacer con y que no sé el 3 la chingo a su madre vista el diamante ya chingo a su madre nada por mí a mí me hace un favor mete una bebé yo aquí con arregla y el puño en turnos rey de diamantes ya no se sacó ni un beso gracias y buenas tardes pero bueno digo lo que tenga vale más y bueno cuál o sea colín sacó el por qué aquí no le no le vi sentido porque porque pusiaría con seis o sea en la vida no se hace cosas y tú tienes acá una rey es una jota y tienes inclusiva una mano como nueve a foliar sí pero bueno pero aquí estamos ya estamos de alguna duda descargó la ya no tienes tiempo no es que me gustó tengo cosas que hacer pero de todas maneras este vas a ver que con esta clase o sea los botes de 20 sigas se van a ser una estupidez o sea no es que justamente por eso por eso me enfoque muchísimo en explicarte la situación así porque lo que quiero es que empieces a pensar porque cuando empieces a pensar los botes de 20 sigas van a ser una algo muy sencillo viste sí igual los botes de 20 sigas son prácticamente todos muy muy lineales de chico lo que quiero que entiendas es que el mismo sistema de pensamiento de él de que estamos haciendo acá en trivet pots tienes que tenerlos en los en los botes pequeños y justamente en el 50 y en el 100 ese tipo de cosas son las que este las que empiezan a armar a marcar el win rate vale sí igual hoy me abriste el cerebro y me hiciste con un por mi sitio de todo porque hoy voy he aprendido más que en los últimos cinco cinco mil días jajajaja dale pues de verdad te digo en serio sí 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 es ¿Mauri? dime dime una pregunta en el campus si vas a subir esta revista sí claro 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 la subo ah bueno pues qué tal menuda masterclass maurio eh nada más gracias gracias terrible hermano terrible jejeje bueno muchachos nos estamos viendo les subo la revi a les paso la link de la revi cualquier cosa me avisan y bueno muchas gracias una de ahí este este sí podría empezar a mixear no limit 5 ¿cuánto dinero tienes? tengo 135 ah los 150 no los 160 vale ya empieza a mixear va 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 muchachos nos vemos no muchachos estamos viendo igual ah no sé es que también también terminé muy cansado por la revi pero posiblemente yo creo que mañana si voy a hacer el stream de cash de no limit 5 para practicar con ustedes para estar un ratito en la comunidad y bueno muchas gracias a todos muchachos estamos viendo por venir un mal un mal un mal un mal un mal